Premios Mujeres de Éxito 2017 Mi principal logro como geóloga planetaria que he estado trabajando dentro de la NASA ha sido el descubrimiento del cráter de impacto que causó la extinción masiva de las especies 65 millones de años atrás en nuestro planeta. Ser una mujer de éxito para mí implica seguir esos sueños, seguir esa pasión de lo que es la exploración espacial en mi caso, pero inspirar, inspirar a la juventud y también nunca desistir, convertir esos nos en sí y persistir, 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 porque los sueños sí se hacen realidad. Mi sueño es ver que Colombia se establezca como líder regional en la exploración espacial.